Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. En la categoría femenil, el primer lugar son cinco mil pesos, el segundo lugar son tres mil pesos y el primer lugar son mil pesos. Y en la categoría infantil, de igual manera, primer lugar cinco mil, segundo lugar tres mil y tercer lugar mil. La verdad va a ser un torneo muy bueno, hemos tenido muy buena respuesta de diferentes equipos del municipio y fuera de aquí del municipio, de Zacapu, de otros ranchos, cerca de aquí de Panindícuaro. Pues agradecer y seguir invitando que sigan aún la convocatoria abierta para inscribirse. Ahí en la convocatoria por ahí viene mi número de teléfono para cualquier duda e información, pues estamos a la orden. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia.